Mi querido Germán, como te decía en mi carta anterior, después de la ida de Eduardo, la señora María se volvió más indiferente y más dura con nosotros. Apenas nos hablaba lo estrictamente necesario y empezó a salir casi todos los días a la calle. Nos levantaba temprano, nos daba el desayuno, yo tenía que ir corriendo a desocupar la mica en el muladar y Elena reemplazaba a Eduardo en la traída del agua. A veces yo la ayudaba, pero la jarra y el balde eran muy pesados para mí y derramaba la mitad del agua. Como de costumbre, la señora María nos dejaba encerrados en la pieza todo el tiempo que estaba afuera y a veces solo regresaba a la noche sin preocuparse que nosotras estuviéramos sin comer. Memorias por correspondencia de Emma Reyes. Es uno de los últimos libros que he leído absolutamente conmovedor, porque es conocer la vida de esta mujer de Emma Reyes, quien se decide a escribirle a Germán, a Germán Arciniegas, todo lo que fue su infancia y parte de su juventud. Una infancia cargada de desolación, de hambre, ausencia de cariño total. Emma Reyes, una mujer plata, fea, visca, logra decir que ese no era el destino que ella quería para sí misma, el destino que quería para su hermana. Finalmente, huye de ese lugar sombrío, con monjas, cargada de responsabilidades, de trabajos fuertes. Huye y encuentra su camino y su destino. No podría decirles que muchas lágrimas brotaron de mis ojos cuando leí este libro, por eso se los recomiendo. Memorias por correspondencia de Emma Reyes y lo pueden encontrar en la red de bibliotecas de Confenalco. Hoy y mañana contigo, Confenalco. Vigilado Supersubsidio.